Mañana es un programa en inglés Y a continuación ¿Quién? Hacemos el lanzamiento oficial De Los Ingles de Rojo Los Ingles de Rojo Canciones inéditas Canciones inéditas Interpretadas por Mario Guerrero Daniela Castillo Monserrat Bustamante Monserrat Bustamante Leandro Martínez Carolina Soto Natalia Ferly Miguel Alejandro Garcés ¿Y quién es este? No Rogelio Rojas Singles de Rojo Este disco se encuentra ya a la venta Que le roje con la perra y el piano Ya Oye Está a la venta en todo Vamos a escuchar la canción Que en este momento está sonando en todas las radios Está dentro de las 10 más tocadas Por lo tanto más escuchadas también En los rankings de las radios Así es Aquí está Mario Guerrero Con el tema Si no estás La tarde está muriendo Ya llegó la oscuridad La lluvia en mi ventana continúa sin parar Sin parar Me acuesto a nuestra cama Solo siento frío Mi cuerpo sin tu cuerpo Y ese gran vacío Tan difícil de ocultar Estoy sufriendo tanto Estoy enamorado Sintiendo en carne bloquea lo que me ha pasado Estoy llorando lo que no lloré en mi vida Lo que nunca había pensado llorar Estoy en soledad viviendo entre la gente Estoy en cuerpo y alma pero estoy presente Estoy presente Camino sin camino No tengo mi destino Y muero de amor Ya no soporto el dolor Perderte No Estoy sufriendo tanto Estoy enamorado Estoy en cuerpo y alma pero estoy presente Camino sin camino No tengo mi destino Si no estás Los ingles de rojo Los ingles de rojo Ese es el track 2 Así es Tócatela 2 Esa es el track 2 Tócatela 1 Lo que viene a continuación ¿Quién es? Montserrat Bustamante Corazón Bandido Los ingles de rojo Los ingles de rojo Que ya están todas las disquerías De todo el país Corazón Bandido No vuelvas por aquí Ya no te quiero ver Si alguna vez creí Hoy no lo vuelvo a hacer ¿Tú piensas que yo soy Una aventura más? Al fin por esta vez Te tengo que olvidar Perderás el orgullo que tenías Esta vez Te tocará perder No te quiero más Corazón Bandido Eres un infiel Que jugó contigo Basta para mí Ya no quiero estar contigo No te quiero más Corazón Bandido Eres un infiel Pero estás perdido Vas a empezar a sufrir Como yo he sufrido Corazón Bandido 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 No te quiero más Corazón Bandido Eres un infiel Pero estás perdido Vas a empezar a sufrir Como yo he sufrido Corazón Bandido Corazón Bandido Corazón Bandido Montserrat Bustamante Corazón Bandido Además tiene el exitazo El Nelson